Adelina Aquino Velázquez. Sí, y sobre todo del autobús con el número marcado 1612, que nos bajó antes de Donají, que supuestamente porque había un bloqueo, nunca encontramos el bloqueo, supuestamente que por secuestro de autobuses, ni tampoco, llegamos hasta Matías Romero y nunca hubo secuestro, nunca hubo bloqueo, y nos hizo bajar. De hecho también la señora se bajó, nos bajamos varios, y entonces, pues no se vale. Yo le dije al chofer cuando me estaba entregando mi equipaje, y que era más para protegerlos, y nos dijo, sí, desgraciadamente es para protegernos, porque nos van a secuestrar los camiones y los vamos a bajar acá. Y ahí nos bajó. ¿Su boleto es de Puebla a...? A Juchitán. Y de mis sobrinos de Puebla a Puerto Escondido. La señora es de... ¿De dónde viene? De México, ¿verdad? A Salina Cruz. A todos nos bajaron, a todos. ¿No les dieron un vehículo para protegerse de...? No, nos dijeron que ahí no se hacían responsable. Que nosotros viéramos cómo lo íbamos a hacer para llegar hasta Juchitán, y no se hacían responsable. Cuando se supone que al comprar el boleto va nuestro, ahora sí, nuestro seguro. Nuestro seguro de vida y seguro del pasajero. Entonces no, ellos no lo hicieron. Nos bajamos, tuvimos que abordar un taxi, o lo que hubiera. El taxi de Donají para Matías nos cobró 100 pesos. Y de ahí... Ahí está. Y después de Matías, ahí esperamos el transísmico, nos cobró 65 pesos para acá. ¿Qué dice? Nos dice de que... A mí me dice que me van a reembolsar, que si viajo a México, me va a hacer un descuento. ¿De cuánto? No me dijo de cuánto. Nada más me firmó y que me va a hacer un descuento. Pero no me dijo de cuánto. Ahora a mis sobrinos que van a Puerto Escondido los va a mandar en sur cuando su boleto es de primera. Y que se esperen hasta las doce y media. Hasta las... Sí, doce y media. ¿Ya nos dieron otra opción? No nos dieron otra opción y ya se metió el señor. Dijeron que nos iban a hacer un descuento para que se viaje en sur. Porque de hecho el boleto de Puebla a Puerto Escondido es de 900 pesos. El mío me costó 750 de Puebla a Juchitán. ¿Juchitán? No llegué a Juchitán, me quedé en Donahí. ¿No le van a reembolsar entonces? No, ahorita nada. Ahorita nada. Y nos bajaron. ¿Cuál sería prácticamente su... su molestia con parte de los... Bueno, uno... pues no está respetando... no está respetando nuestro boleto. No está respetando nuestro seguro de vida. No está respetando nada. Y no es posible que nos... Casi, casi nos desalojaron. Nos bajaron del autobús. Nos bajaron. Bájense porque adelantito nos están secuestrando. Y no es cierto. En todo el camino no hubo ningún contingente, no hubo ningún secuestro, no hubo ningún bloqueo. No hubo nada. Todos veníamos... Venía el autobús, venía completamente lleno. Todos bajamos. Y luego, luego el chofer nos entregó nuestras maletas y órale. Así estuvo. ¿Pueden determinarlo? No, fue a la orilla de carretera. No, no. Fue a orilla de carretera donde nos bajaron. Gracias. Gracias, ¿eh?